bueno pues aquí estamos haciendo la grabación de vídeo con la cámara trasera de este hometown ht7 pro la versión mejorada del hometown ht7 que nos mostremos aquí hace apenas un mes mes y medio dos meses y que bueno por 20 euritos más pues lo han mejorado en todo tanto en cámaras como el nivel de procesamiento de las fotografías como en su procesador de bajo consumo como bueno en la toda memoria almacenamiento interno dando la memoria ram contando con dos gigas e incluso metiendo en una cpu más potente bueno como veis es un terminal más que suficiente y con unas cámaras que la verdad son muy resultantes unas cámaras que lógicamente no vamos a pedirle la funcionalidad o la calidad de un samsung galaxy 7 un lg5 pero bueno una buena cámara para en condiciones de buena luz de buenos vídeos y buenas fotografías y cuando estamos en condiciones de baja luminosidad pues lógicamente van a dejar bastante que desear pero esto ya os digo que es un terminal orientado a la gama entrada de android y que bueno que por apenas 80 euros es una muy buena opción de compra bien por lo mismo estamos haciendo la prueba de vídeo con estas cámaras integradas del hometown ht7 pro en este caso con la cámara delantera que ya os vuelvo a decir que aunque hayáis oído por ahí que es una cámara que puede grabar vídeo a 5 megapíxeles eso no es verdad el sensor de la cámara es de 2 megapíxeles aunque con el truco de la interpolación de píxeles que no es más que un truco de software pues va a conseguir una calidad que se parezca a 5 megapíxeles pero nada que ver la realidad es que la cámara es una cámara de 2 megapíxeles que bueno está bastante bien para hacer buenas service en selfies siempre en condiciones de buena luz y bueno en especial lo que más cabe destacar de esta cámara es su cámara trasera de 8 megapíxeles con la que os he enseñado la grabación hace un momento la buena cámara trasera que bueno será muy buenas fotos a 8 megapíxeles y con la misma opción del truco de la interpolación puede llegar a 13 pero yo recomiendo que lo dejéis la delantera en 2 y la trasera en 8 y lo dicho la cámara de vídeo puede grabar vídeo en formato hd o sea formato en calidad hd 1280 por 720 y bueno la verdad es que en relación calidad precio no se le puede ir no se le puede pedir más cosas a este hd 7 con tom hd 7 pro i y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.